¡Suscríbete! Me gustaría que en esta mañana disfrutéis, que lo pasemos bien, que espero contaros cosas, por un lado, muy sencillas, no para especialistas, no hay que saber nada, creo, de biología ni de neurobiología, pero sí vamos a hablar de la estructura más compleja del universo, que es el cerebro humano, no hay nada parecido, no hay nada, es decir, cualquier el ordenador más complejo que tengamos, su complejidad es menor y su flexibilidad es menor que la de una única neurona y tenemos muchas decenas de miles de millones de neuronas. Y también voy a hablar un poco de ciencia y pseudociencia, y ahí también yo creo que a veces nos vemos como bandos enemigos, a un lado está la ciencia y en otro lado la pseudociencia y peleamos por intentar conseguir que la sociedad de alguna manera vaya a nuestro terreno. Y según lo voy dando vueltas tengo la sensación que no es así, que todos vivimos en un amplio rango y en un punto extremo están los científicos escépticos, si queréis, los que son más militantes y en ese aspecto más combativos, en el otro extremo están los magufos que creen en todo un mundo mágico sin ningún tipo de evidencias, pero creo que toda la sociedad está en ese gradiente en distintos puntos y la señora que tiene una frutería y tiene una estatuilla de San Pancracio donde le pone perejil, pues está en un punto de eso. Y mucha gente de ciencia que piensa que si tienes un cáncer y tienes una fuerte esperanza de que vas a mejorar y tienes más posibilidades de curarte, pues está en otro punto de ese extremo. Y lo que os quiero contar es que esto forma parte de nuestras vidas y que estamos moviéndonos en un mundo de creencias, algunas fundamentadas, otras no, y aunque yo os voy a contar algunos de esos mitos o esos errores que hay, no quisiera que os quedaráis con eso. Os voy a hablar creo que hoy en torno a media docena de mitos, yo tengo unos 100 mitos recogidos relacionados con el cerebro. Lo que quisiera es que de alguna manera fomentara en vosotros esa mirada crítica, decir, las cosas son así, pero de verdad son así, y esto quién lo ha dicho, y para qué universo lo ha dicho. Y eso es lo que necesitamos porque los mitos, algunos les vamos desmontando, pero con la misma rapidez se reciclan, se cambian el nombre y vuelven a aparecer. Bueno, me gustaría empezar con un pequeño experimento con vosotros, ¿de acuerdo? Y es muy sencillo, espero que empecemos la mañana trabajando aquí todos. Dos dedos, por favor. Todos tenéis, ¿sí? Bueno, ahora les cruzáis. Cruzados todos, ¿de acuerdo? Bueno, no lo hagáis todavía, pero lo que quiero que hagáis es cerrar los ojos con las dos yemas, acercarlas a la punta de vuestra nariz, cuando yo os diga, y acariciáis la punta, ¿vale? Entonces, si mis poderes mágicos han conseguido que dejéis de tener una nariz y tengáis dos, lo que quiero es que, con voz alta, para que vuestros compañeros sepan que la magia se ha producido, digáis dos, ¿vale? Vamos allá. ¿Funciona o no? ¿Dos narices? Bueno. Bueno, podéis probar en casa, no hay ningún riesgo, ¿eh? La magia desaparece en pocos segundos, pero lo que, este pequeño experimento que a mí me encanta, lo que quiere decir es que vuestro cerebro está continuamente interpretando el mundo y en eso puede haber errores. Y aquí vuestro cerebro está construyendo, con la imagen que le llega de las dos yemas, una proyección de qué es lo que se está encontrando, pero lo está modificando. Bueno, como veis ahí, me gustan las redes sociales, porque creo que en estos temas, probablemente en todos, pero en estos es clave crear comunidades. O sea, no podemos trabajar solos, tenemos que hacer cosas y por esto me encanta estar aquí, me encanta que haya gente como Rafael, Isabel y José, que se quiten su tiempo personal para montar una cosa como esta. Bueno, ¿quién pensáis que de la gente que, por ejemplo, en Twitter, en español, es la persona que tiene más seguidores tuiteando en español? ¿Futbolistas, magufos, nombres? ¿Iker Jiménez? ¿Más? ¿Belén Esteban? ¡Venga, venga! ¿Nadie? Pues no habéis acertado. ¿Es este señor? Que tiene más de nueve millones de seguidores, incluso más que José Cientia, que está por aquí. Entonces, yo digo, pero lo que será importante, dices, es fácil ser uno de esos nueve, pero ¿quién será los ocho a los que sigue el Papa? ¿No os parece que esa es la pregunta interesante en esto? Bueno, pues no os preocupéis porque yo os la voy a resolver. A ver, son estos perfiles. Entonces, como veis, la comunidad del Papa es un poco particular, porque son otros ocho perfiles suyos en distintos idiomas. Entonces, bueno, yo lo que os animo es que me ayudéis a ver si consigo el siguiente que siga el Papa o cualquiera y creemos comunidad, de verdad, ya ahora y hablando ya un poco en serio, en el ámbito de la divulgación de la ciencia, en el ámbito de la explicación de que la ciencia es mucho más interesante, mucho más sensata y mucho más divertida que las pseudociencias. Bueno, supongo que en la sala, como en todas partes, habrá creyentes y no creyentes. Esos son temas que respeto, por supuesto, al 100%. Pero yo digo, si existe un Dios, lo único que nos va a preguntar, si hay un momento, es que hicimos con los niños. Esa es mi opinión personal. Todo lo demás me parece menos importante. Y por eso yo también estoy convencido de que vivimos en el mejor mundo que ha existido. Evidentemente tenemos muchos problemas y nos quedan muchas cosas por resolver y algunos problemas se agudizan. Pero hay una cosa que es que en estos momentos que muera un crío es una tragedia extrema, mientras que no hace tanto tiempo era parte de la realidad. Pero si habláis con vuestros abuelos, es muy normal que en sus familias, y os digo, no os estoy hablando de la edad media, estoy hablando de vuestros abuelos. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál pensáis... Yo soy cajaliano, como lo de los alcohólicos anónimos, me llamo José Ramón Alonso, soy cajaliano. Bueno, ¿cuál pensáis que cuando a Cajal le dieron el premio Nobel, que es un poco más de hace 100 años, que era la esperanza de vida en España? Para que os hagáis una situación, España había perdido todos los restos de su imperio, habíamos perdido Cuba, Filipinas, Puerto Rico, en nuestra guerra contra los Estados Unidos, y casi perdemos a Cajal también ahí, pero entrábamos en el reparto de África. Nos dieron unos trozos que no eran muy allá, pero... Éramos una potencia europea, que era el continente dominante, de tipo medio. No éramos ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, pero estábamos ahí. Esperanza de vida en nuestro país. 50, 45, 35, como sigáis bajando, 50, 58, 60, 65. 65, la esperanza de vida era 34,9 años. O sea, el que ha dicho 35 se lleva la porra que tenemos ahí preparada. 34,9 años implicaba que en las inclusas de Madrid, y era Madrid y no Salamanca, 4 de cada 5 niños morían antes de cumplir un año. En todas las familias, practicantes sin excepción, morían hijos. Y era algo, os iba a decir, asumido. Era ley de vida, decían. Era la decisión de Dios, lo que queráis llamarlo. Y entonces eso, afortunadamente, lo hemos dejado atrás. Salvo en algunos casos. Esta cría murió ayer, en Australia. Murió de una cosa que muchos hemos tenido, o hemos visto en nuestros hijos, que era una infección en el oído. Bueno, pues les duele mucho. Es fácil verlo, porque si les aprietas un poco y pegan un berrido, no antes que tienen una infección en el oído. En general funciona muy bien, se cura con antibióticos, pero los padres no creían en la medicina moderna. Le trataron con homeopatía. La infección se extendió, tuvo una meningitis, ya la llevaron al hospital, y desgraciadamente ha fallecido ayer. Entonces, os quiero decir los temas que estamos viendo. Son parte de nuestra realidad cotidiana. Cuando hablemos de la segunda charla de vacunas, pues vamos a comentar también algunas de estas cosas. E insisto, es decir, yo quisiera que no creyerais en una cosa, porque lo haya dicho yo cualquiera de vuestros profesores. Esto no es cuestión de fe. Esto es cuestión un poco de análisis, de pensamiento racional, de buscar datos, de buscar fuentes, ver si son fiables o no son fiables. Bueno, sobre el cerebro hay muchos mitos, porque nos damos cuenta de su importancia. Y este es uno de nuestros mitos. Que es que somos la cumbre de la creación, las otras especies se extinguieron, sobre todo por los dolores de espalda, porque iban encorvados siempre. Es que empiezan con el mono y luego van así, de mala manera, entonces, pues eso es muy poco sano y morían porque les dolía la espalda. Bueno, no, es mentira, pero... Siempre vemos la evolución como algo creciente, como algo en superación continua. Y uno de esos mitos es que el cerebro nuestro es el más grande que hay, o que ha existido. No es verdad. El cerebro más grande que hay en estos momentos es el de una ballena. Y de los que han existido, si nos centramos en los humanos, los neandertales tenían un cerebro más grande que el nuestro. Y es interesante porque cuando... Con los datos que tenemos, que son los mismos... Esta es la imagen primera que hubo de un neandertal. ¿Qué pinta os da? ¿Un tío listo? A ver. ¿Cómo? ¿Un gorila? ¿El primo de? ¿El primo antepasado? O sea, yo la imagen que me da es, primero, un mono. O sea, un mono. Y con un cierto componente de agresividad. Un ser peligroso. ¿Vale? Si vemos cuál es... Otra reconstrucción también muy primitiva de las primeras. Este es un neandertal. Con esos cráneos, sabemos que tenían muy poca barbilla. ¿Qué imagen os da? ¿Os acostaríais con él? ¿Qué imagen os da? Bueno, veo alguna que cree que sí. Siempre hay esperanza para todos. Bueno. Con los mismos huesos, las reconstrucciones que hacemos ahora, os traigo algún ejemplo. Esta es una mujer neandertal. Este es un niño neandertal. Y este es un abuelo neandertal. ¿Qué os quiero decir? Con los mismos datos, construimos. Y construimos imágenes. Y construimos imágenes usando de partida nuestros prejuicios, nuestros errores, las cosas en las que creemos. Y si nos creemos que no hay... que ninguno puede competir con nosotros, que somos los mejores, que todo lo demás es inferior a nosotros. Y ahora ya os lo he contado con los neandertales, pero luego hablaremos un poco de las razas. Y es también algo sobre lo que tenemos prejuicios. Bueno. Más cosas. Este cráneo, en el siglo XIX, generó una enorme polémica en Nueva York. Lo llevó a una sociedad científica, a un grupo de gente inteligente, interesada, como podemos ser los que estamos aquí en esta sala. La polémica fue porque este cráneo se había encontrado en una excavación en Perú. En esos momentos, en Nueva York, cuando a alguien le hacían una operación en el cráneo, para hacer algo en el cerebro, morían nueve de cada diez. Entonces, para un científico, médico, aunque sea finales del XIX, moderno, que unos salvajes que no tenían ni cuchillos de metal, que lo hacían con cuchillos de piedra, pudiesen operar una cabeza, aquí, si lo miras en un microscopio, se ven muy bien las señales de cicatrización. ¿Sabes? Ese hueso ha empezado a crecer para cerrarse. Por lo tanto, esta persona ha sobrevivido a la operación. Algo que en los mejores hospitales de Nueva York, lo que os digo, uno de cada diez sobrevivía. Entonces, me gusta la historia, pero en el mundo actual sigue habiendo trepanaciones. Y parte de nuestros prejuicios es decir, bueno, pues dices, ¿y dónde hay trepanaciones? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo la gente es tan loca? Bueno, pues por un lado, hay unos aspectos culturales, y hay algunas culturas tradicionales en África, que defienden que es una forma de que los espíritus malignos salgan del cuerpo. Hay que hacerles un agujero de salida para que puedan escapar. Pero, en dos de las últimas elecciones parlamentarias en el Reino Unido, en Gran Bretaña, ha habido un partido cuya única línea programática es que la seguridad social pagase las trepanaciones. Tal como os lo cuento. Y, tuvieron, creo, ciento y pico votos en la primera votación, y doscientos y pico en la segunda, lo que es una progresión un poco preocupante, ¿no? Si siguen unas cuantas elecciones a ese ritmo de mejoría, pues nos podemos ver en una situación peligrosa. Bueno, la cosa que a mí me hace gracia es que se hacían ellos mismos las trepanaciones con una Black & Decker. Sí, sí. Y, y es parte del mundo en que vivimos. Pero, después de esto, que es medio histórico, porque llevamos haciendo tres mil años trepanaciones, ¿eh? Hay un cráneo en Jericó, de, se calcula unos dos mil años antes de Cristo, que tiene cinco o seis trepanaciones de las cuales varias están cicatrizadas. Y es parte de nuestra historia. Pero seguimos haciendo muchas cosas que tienen esa mentalidad de expulsar lo malo, haciendo cosas desagradables con nuestro cuerpo. Bueno, más cosas. por primera vez en el mundo de la neurociencia, el cerebro lo comentan por primera vez los egipcios. Los egipcios tienen, hay un papiro maravilloso que es de un médico militar. Y entonces, las guerras, aunque sea muy triste, han permitido avanzar mucho el conocimiento porque hay mucha gente con heridas y con heridas en la cabeza. Y entonces, el médico militar, que debe ser un tío inteligentísimo, un tío muy normal pero muy práctico, lo que hace es a los enfermos que le traen separarles en tres grupos. Y dice, estos se van a morir. Estos, hay que dejarlos en manos de los dioses y este tercero es los que vamos a intentar hacer algo. Y el criterio tiene su lógica. Por ejemplo, hay una serie de todos estos plantea medicinas. Entonces, si lo que tienes es un espíritu maligno, pues las medicinas muchas veces están basadas en hacer que tu cuerpo sea desagradable. Y por eso muchos de esos conjuros, estas cosas de brujas, todas esas pseudomedicinas utilizan excrementos o utilizan cosas por el estilo porque hace que tu cuerpo huela mal, sea desagradable y con un poco de suerte ese espíritu maligno se vaya a otro sitio más agradable. Pero también hace cosas que tienen sentido. Y algunas de las cosas que tiene en estos momentos sabemos que son principios activos. O sea, que quizá pudiesen curar. Y explica cosas tan llamativas como que le den un golpe en el lado derecho de la cabeza y que el soldado se le ha paralizado el brazo izquierdo. Por primera vez. Pero yo os digo hay mucha magia. Sigue habiendo muchos dioses y espíritus pululando por ahí. Pero Hipócrates que es un tío que se dedica a hacer Erasmus porque su padre tiene pasta y entonces el padre le dice yo en lo que voy a invertir es en tu formación. Habría que hacer un pequeño momento al padre Hipócrates. En vez de decirlo me lo voy a gastar en concubinas y en pirámides. Dice, no, no. Te mando a que te formes con los mejores médicos que haya y él que es de una isla muy pequeñita le manda a los centros principales donde están los mejores médicos. Hipócrates aprende y tiene luego la otra cosa que también nos toca a todos los jóvenes hace otra cosa muy importante que es desaprender. de todo lo que ha aprendido luego se da cuenta que tiene que borrar cosas que hay cosas que no que no se las cree o que su experiencia le dice que no funcionan aunque se las hayan dicho los mejores sabios de su época. Pero con el cerebro dice esta frase que me parece maravillosa que es os lo leo vamos a suponer que se lea los hombres deben saber que del cerebro y solo de él vienen las alegrías las delicias el placer la risa y también el sufrimiento el dolor y los lamentos y por él adquirimos sabiduría y conocimiento y vemos y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal lo que es dulce y lo que es amargo y por el mismo órgano nos volvemos locos y deliramos y el miedo y los terrores nos asaltan es el máximo poder en el hombre es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el aire es maravilloso porque es de hace 2500 años y se puede suscribir prácticamente palabra por palabra tanto en la salud como en la enfermedad en las paranoias aunque hay muchas cosas que todavía no tengan nombre y dices y todo esto no muchos años más tarde se derrumba lo perdemos y dices y quien es el culpable es este señor que es probablemente el más inteligente de su mundo y de muchos mundos que es Aristóteles Aristóteles es el padre de la biogeografía de la taxonomía de la anatomía comparada escribe de retórica de teatro de filosofía de ética y sin embargo desmonta esas ideas anteriores y dice que eso no está en el cerebro sino que está en el corazón que el corazón es el órgano importante que es el órgano de los sentidos entonces todos que el 14 de febrero dibujéis un corazóncito para decir a alguien que tengo que hacer bueno todos los que el 14 de febrero dibujáis un corazóncito para decirle a tu churri que la quieres mucho sois un poco magufos porque eso no reside en el corazón y el dibujito ese del corazón que hacéis es exactamente de la edad media del siglo 12, 13 y 14 dibujan ese corazón simétrico que todos conocemos y eso llega a nuestros días y cuando decís a alguien que esto te ha roto el corazón porque te ha llevado un disgusto Aristóteles y cuando le dices a alguien que algo te hace hervir la sangre Aristóteles porque dices ¿cómo un tío tan listo como Aristóteles piensa que es el corazón y no el cerebro donde residen los sentimientos? es interesante porque Aristóteles es el primero que hace algo parecido a una disección entonces ¿cómo cambia lo que Hipócrates había llegado prácticamente de observar gente y poco más ¿por qué lo desmonta? y tiene su lógica y es lo que o sea que a veces cuando hablamos de los antiguos como que estos son los ignorantes y nosotros somos los listos no es así Aristóteles lo hace muy bien o sea él dice el corazón está en el centro del organismo y piensas que el sitio clave tiene que estar en el centro es parte de nuestra mentalidad mientras que el cerebro está en un extremo luego las comunicaciones del corazón se ven muy bien mientras que las del cerebro todas esas pequeñas terminaciones nerviosas no se ven más cosas él piensa él hace disecciones disecciona hasta un elefante que debe morir en algún zoológico que tendrá algún rico y le estudia imaginaos lo que tiene que ser la disección de un cadáver de un elefante ¿qué es lo que pasa? ¿sí? gracias bueno ¿qué es lo que pasa? que el cerebro al estar en la cabeza en un extremo se enfría mucho antes entonces cuando él hace esas disecciones de cadáveres o de lo que compra en el mercado los cerebros están fríos mientras que los corazones al poco tiempo está todavía en una zona mucho más protegida está caliente y el calor y la sangre es el símbolo de la vida entonces cuando Aristóteles dice o las expresiones que usamos alguien ha matado a alguien a sangre fría no hombre la sangre tenía 37 grados pero forma parte de nuestra vida es decir sangre como algo símbolo místico casi de la vida calor mientras que el frío y lo vemos es decir es que he tenido una recepción gélida probablemente la temperatura era agradable bueno seguimos entonces Aristóteles piensa que que la mente es algo físico y que sólo podemos estudiar pero el punto clave es que nos nos redirige hacia el corazón bueno esto es de la edad media es un grabado donde intentan vuelven ya un poco hacia el cerebro y hay cosas que son curiosas fijaros lo que sucede aquí desde el oído desde la vista desde el gusto desde la nariz nos llega toda esa información confluye en un punto ¿sabéis como llaman ese punto? ¿cómo lo llamaréis vosotros? si sois los primeros que diseñáis esto es receptor son sentido sensorial bueno ¿sabéis como lo llaman los de la edad media? lo llaman el sentido común porque es donde se ponen en común todos los sentidos y entonces toda esa información que llega al sentido común pasa a otra cámara recoges todo eso e imaginaros al final el cerebro siempre lo explicamos con lo que tenemos sofisticado esto es la imagen de un taller medieval estoy convencido y entonces esa parte del taller donde se trabaja con toda esa información la llaman con un nombre muy curioso que es cognitio que ahí vienen en nuestra cognición los procesos cognitivos que es como el pensamiento también lo llaman en algunos sitios inteligencia y luego si tú tienes un taller con todo eso que has trabajado ¿qué es lo que haces? lo guardas en el almacén y el almacén que es esta parte final no sé si lo leéis lo llaman memorium entonces cuando seguimos hablando de sentido común cambiado un poco o seguimos hablando de memoria es porque alguien en el siglo XIII probablemente en un monasterio en la enfermería de un monasterio dibujó como era esto pero si os dais cuenta hay una cosa curiosa y es que para esta época lo importante de los cerebros son los ventrículos los huecos mientras que el resto del cerebro se dais cuenta lo ponen ahí un poco como por el borde rellenando el tejido ¿por qué? porque lo importante eran las cosas no sé como lo que llamaban los espíritus cosas que no tenían una trascendencia física etéreas etéreas perfecto gracias entonces los espíritus se movían por estas cámaras y hay muchas cosas relacionadas con la mente que las seguimos dando ese criterio espiritual y los químicos que estáis aquí los espíritus también tienen eso como ese sentido de cosas etéreas flotando destilados como las esencias y eso sigue de alguna manera presente en algunas sí bueno tienes gusto oído esto es olfato y la vista nos faltaría el tacto pero al ser de la cabeza aunque bueno también tendrías tacto en cualquier parte no 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 yo creo simplemente la idea de cabia entonces sí entonces dices ¿quién pensáis que la persona que marca la inflexión entre todas estas teorías medio mágicas y el mundo moderno? pero persona persona no Da Vinci Da Vinci muy bien Da Vinci entonces os voy a enseñar un dibujo de Da Vinci este es un corte de una cabeza los ojos los nervios ópticos esto será un poco las orejas y los nervios ópticos pero fijaros que dibuja las tres cámaras las tres mismas esferas donde se mueven los espíritus pero Da Vinci es alguien que no aguanta quieto que no para está está continuamente explorando buscando y entonces un día le dicen a Da Vinci que el león que tiene los Medici en Florencia ha muerto y él dice que me lo den y se lleva el león y entonces Da Vinci es un escultor y para hacer esculturas de bronce la técnica que se hace que se utiliza que él utiliza es lo que se llama la cera perdida ¿qué quiere decir? tú tallas tu caballo en cera lo recubres imaginaros con yeso y entonces lo calientas y al calentarlo os lo estoy contando de una forma que algún experto en escultura me tiraría alguna piedra pero más o menos la base lo calientas y entonces la cera se pierde gotea y sale entonces te queda el molde hueco donde ahora ya puedes echar el bronce ¿vale? entonces Leonardo hace eso con el cerebro del león le mete cera para ver cómo son los ventrículos y él es el primero que se da cuenta que no son así sino que son así esto es el cerebro del león dibujado por Da Vinci los ventrículos laterales terceros ventrículos estos cuartos ventrículos esta es la imagen real y entonces en ese momento clave de la humanidad se dan cuenta que lo que llevan repitiendo tiempo es posible que no sea cierto es posible que nos hayamos tragado muchas cosas porque me la dijo mi profesor de biología celular ¿vale? y entonces eso genera un cambio que el siguiente en este mundo en el que se estoy acompañando es este señor que es Vesalio ¿Vesalio qué es lo que hace? estudiar cadáveres ¿por qué hay cadáveres? gracias a los políticos ¿y por qué? pues primero porque hay guerras y entonces hay muchos soldados que mueren gente joven y hay un cirujano que puede hacer un poco lo que quiera y en segundo lugar porque hay que castigar a los criminales y a veces el castigo de la muerte para algunos crímenes no les parece suficiente entonces vamos a hacer que el castigo sea aún más terrible no solo te vamos a matar sino que luego te vamos a descuartizar y vamos a tirar tus restos con lo cual las posibilidades que tienes de llegar en buenas condiciones a la resurrección de la carne puede que estén un poco complicadas y entonces lo que hacen es una mezcla de cosas se dan cuenta que los buenos médicos tienen que estudiar cadáveres ¿cómo vas a ser un cirujano y solucionar que a uno le han clavado una lanza si no sabes lo que hay dentro? bueno entonces Vesalio se pone a hacer disecciones y se encuentra con que los libros están plagados de errores en su primer libro la fábrica del cuerpo humano lo llama encuentra 200 errores imaginaos que son 200 errores frente a los mejores libros que existen en ese momento y eso cambia la forma de pensar porque de repente surge y yo por primera vez un pensamiento crítico es posible que los mejores sabios estén equivocados es posible que lo que me han dicho siempre no sea verdad lo tengo que ver con mis propios ojos dice Vesalio y si no no apostaré por ello bueno sigamos la religión sigue presente el alma sigue presente que es eso del alma se va uniendo cada vez más a que eso de la mente como que fuese una parte entonces Descartes que también es una persona muy interesante es el primero que habla de un dualismo entre mente y el cuerpo está el cuerpo y luego la mente sería algo como uno es espíritu que se mete en el cuerpo que es el que le da de alguna manera la personalidad y si se va el alma el cuerpo no puede seguir viviendo entonces intenta localizarlo intenta localizar el alma y es algo a lo que hemos dedicado siglos y entonces llega también ya van confluyendo por un lado el pensamiento racional ¿qué dice el pensamiento racional? no puedes tener dos almas porque podría haber conflictos y por otro lado tienen ya claro que eso está en el cerebro no puede estar en el corazón entonces en el cerebro ¿qué es lo que pasa? que casi todas las estructuras son simétricas de casi todo tenemos dos y por eso apuesta por la pineal porque es de las pocas cosas que tenemos una está justo en el centro parece que está muy rodeada el criterio de centralidad es clave las capitales de muchos países europeos se ponen en el centro geográfico y ¿qué es lo más sofisticado que hay en esos momentos? lo que a Descartes le llama la atención es que el rey tiene autómatas en los jardines y los autómatas son pequeños robots que son capaces de cuando llega alguien coger y fumar un cigarro y quitarse el sombrero y hacer una reverencia con lo que da todo el que entra aquí se queda asombrado del poder del rey de Francia de su dinero de su cultura de su capacidad y entonces eso que es el modelo más sofisticado por eso ahora en nuestra época cuando hablamos del cerebro lo comparamos con ordenadores porque es lo más sofisticado que tenemos pero Descartes en su época eran aquellos autómatas de los jardines del rey y entonces esos autómatas funcionan por tuberías y válvulas y entonces él encuentra tuberías y válvulas y lo que hace la pineal con estos movimientos es cerrar y abrir y actuar como una válvula para el paso de esos espíritus o sea todo va conectándose de una cosa a otra bueno seguimos avanzando y los físicos nos empiezan a descubrir partes del mundo y nos descubren por ejemplo la electricidad y con esos cadáveres que los sabios gobernantes les dan a los investigadores pues empiezan a darles descargas y a un cadáver fresco tú le das una descarga y puedes hacer cosas como ah imaginaros imaginaros o sea hay hay escritos diciendo que en caso de que con la electricidad les revivan hay que volverles a matar ¿vale? pero al mismo y luego se hacen espectáculos que es otra cosa ayer hablábamos del hormiguero y estas cosas bueno hay una parte entonces imaginaros lo que es coger al cadáver y delante de un público que ha pagado una buena entrada empezar a darle descargas y que el cadáver haga y se ponga de pie o se enderece o abra el ojo entonces y al mismo tiempo que con la electricidad esto es del magnetismo y se empieza a hablar de la influencia del magnetismo y mesmer que es un poco pues esto que se llama el mesmerismo que va por todas las cortes y convence a la gente por ejemplo del poder magnético de los árboles y decís vaya tontería el poder magnético de los árboles bueno pues a una amiga mía mayor una señora de 75 años su psicóloga le ha recomendado que vaya a abrazar árboles ahora vale es lo que os digo está en nuestro mundo y entonces dice bueno es que su amiga será una no sé lo que sea es muy magia pero las pulseras magnéticas están bueno es que esta señora no hay más que ver la cara como me dicen aquí delante bueno os pongo más ejemplos pulsera magnética pulsera magnética y una de nuestras ministras más recordadas pulsera magnética que estoy aquí me dicen aquí bueno esto es mesmerismo puro y duro es influencia del magnetismo y que vamos a curar enfermedades con imanes y lo seguimos creyendo en la actualidad y esto es un negocio formidable porque en todos estos temas hay que buscar la pista del dinero o sea esta tarde si hablamos bueno esta tarde no luego en la siguiente charla si hablamos algo de autismo imaginaros mi situación yo he trabajado en autismo y me llama un padre y me dice soy el padre de un chaval que tiene autismo le estoy dando una dieta especial y que opina usted digo bueno pues que los estudios científicos que se han hecho sobre las dietas no han encontrado diferencias ya pero mi hijo mejora suele ser así digo sí digo qué años tiene su hijo tiene seis digo mira pues es que normalmente cuando los del cole se le conocen y se manejan usted sabe tratar es que en general todos mejoran digo y la ciencia lo que hace es coger 200 y darles esa dieta y coger otros 200 de la misma edad de la misma zona geográfica de los mismos coles y no darles la dieta y comparar y entonces esos llegan ya pero es que yo por mi hijo hago lo que sea digo si lo entiendo perfectamente dices ya pero es que tengo un problema y es que he hipotecado el chalet para poder pagar la dieta la casa donde vivimos y se me está acabando el dinero porque la dieta es muy cara y y tal es que le digo que es que no hay ninguna evidencia que apoye esta dieta ya pero es que he mandado unos análisis y entonces él tenía muchos metales pesados y con la dieta se le han reducido digo bueno le importa mandarme una foto de los análisis y sí, sí ahora no se la manda me la manda y son los análisis los hace la misma empresa que vende las dietas en este país imaginaros lo que es la angustia de alguien que se ve que va a perder la casa y que porque necesita su hijo le necesita a él y la los desalmados que se aprovechan de ese amor a un hijo y que encima tiene una discapacidad para sus negocios bueno más cosas luego este es otro tipo muy interesante Gal Gal lo que hace son los frenólogos frenos es mente logos es estudio tratado ellos estudian la mente entonces ¿qué es lo que dicen? o sea la ciencia va avanzando entonces dice oye tenemos funciones en el cerebro entonces si tú tienes una función muy desarrollada pues esa zona cerebral es posible que sea será más grande es como si dices si tú eres el del butano pues tienes los brazos como Svarsenegger en sus buenos tiempos porque estás todo el día levantando botellas de butano entonces dice si tú eres encuentra define 27 áreas cerebrales entonces por ejemplo si a ti te gusta mucho la música tienes la zona cerebral de la música muy desarrollada si tú eres alguien muy generoso tienes la zona de la generosidad muy desarrollada si tú eres en cambio un rácano pues esa zona la tienes muy poco desarrollada y entonces eso lo puede ver esas palpando las cabezas o sea la idea de los frenólogos es que yo toco la cabeza entonces si tienes una zona puedes decir este tiene muy desarrollada la zona del amor y entonces es alguien que se enamora mucho entonces Gal está continuamente tocando cabezas de gente y buscando a gente que sea muy extrema genios y criminales para ver las zonas negativas en los criminales y en los en la gente eso pues hay una pelea por conseguir el cráneo de Hayden porque es en esos momentos el músico más respetado de Europa para ver cómo tiene el área de la música ¿vale? entonces esto la frenología se desprestigia por un científico ¿por qué? porque tiene en su casa es algo también curioso tiene cerebros en casa y entonces uno de los el principal discípulo de Gal sabe que tiene el cerebro de Laplace que es uno de los grandes sabios y entonces pues va a uno de estos salones y va a que le enseñen el cerebro de Laplace y el otro le hace una trampa en vez de darle el cerebro de Laplace le da el cerebro de un discapacitado y entonces él en ese cerebro que supuestamente es el de Laplace empieza a elogiarle todas las cosas que explican el genio por todo el desarrollo y todo lo que hay y entonces luego el otro delante de toda la gente descubre la tostada y dice no, no, no era el de Laplace era el del tonto del pueblo y entonces la frenología desaparece pero pero continuamente yo digo que la frenología actual son los genes y encontramos genes para para todo para la infidelidad para el consumo de drogas hay si buscáis en Google el gen D creo que te sale en la última vez que lo miré 144.000 cosas o sea prácticamente cualquier condición humana si tú buscas el gen D vas a encontrar o estudios o páginas web o alguien que lo defiende y es un poco pues este mismo tipo de criterios bueno estas son las zonas que distinguen y lo vamos haciendo cada vez más científico entonces estos son estudios sobre el cráneo y entonces hay una idea bueno pues si tú tienes la cabeza grande tendrás más cerebro ¿sí o no? y si tienes más cerebro pues serás más inteligente entonces en las ferias y fiestas como decimos las ferias en hogueras pues la gente los científicos ponen un stand donde les hacemos un estudio de su cabeza y la gente va para que le digas eso pues esta persona o este niño va a ser muy bueno para no sé qué y a veces tengo la sensación que lo que hacemos con los estudios psicológicos estos del cole de este niño va a valer muy bien para temas pues que no son tan diferentes bueno aquí lo que hacen es intentar justificar el propio racismo entonces aquí lo que veis es un blanco que no se conforma con poner a cualquier señor sino que utiliza la estatua de la poro de Belvedere y este es el supuesto cráneo de un blanco de un europeo en teoría este es el de un negro pero no solo es racista sino es tramposo también nadie tiene un prognatismo como el que se ve aquí pero lo necesitas para llegar a lo que quieres demostrar que es que este es intermedio entre el del griego y el de un chimpancé ningún chimpancé tiene esta capacidad craneana ninguno pero consigues que tus prejuicios tengan un respaldo científico supuestamente esto no para ahí esto es siglo XIX pero lo que os enseño era siglo XX esto es un estudio morfométrico de cerebros donde bueno aquí hay dos estudios pero bueno círculos blancos son hombres blancos cuadrados blancos son no aquí círculos blancos hombres blancos círculos negros o cuadrados negros hombres negros y le digo joder todos los que sois una correlación perfecta yo hago una línea y se demuestra lo que quiero demostrar que es la superioridad del hombre blanco sobre el hombre negro ¿vale? lo que pasa que los que trabajamos en investigación tú ves esto y dices estudios en humanos las dos palabras que yo creo que diría el 90% demasiado bueno los datos son demasiado limpios ¿vale? entonces siglo XX siglo XX entonces ¿qué es lo que hace el investigador? uno dice vale pero lo quiero revisar y lo quiero revisar con una pequeña diferencia con el estudio que has hecho este señor va a coger y va a etiquetar todos estos cerebros y yo no voy a saber si el que me das es de un blanco o un negro solamente esa pequeña diferencia y el nuevo estudio es este esta es la línea que se paraba antes y ahora veis y si os dais cuenta es totalmente indistinguible entonces la ciencia es fundamental también para esto para ver si lo que se ha hecho porque hay muchos estudios entonces de cualquier cosa de las dietas se apoyan en que hay cuatro estudios que dicen que la dieta es eficaz pero resulta que luego cuando lo revisas hay 200 que dicen que es falso entonces es importante también que sepáis distinguir la fuerza de las fuentes en qué revista está publicado qué se ha hecho después de esto cuántos datos tenían luego cuando hablemos del siguiente tema os contaré lo del autismo cómo se hizo bueno el mejor científico de la historia es Darwin punto el que quiera discutir estos señores que vienen aquí con Newton ni se os ocurra Darwin y por qué porque Darwin cambia nuestro sitio en el mundo nos demuestra que somos una especie más que hemos evolucionado que no se puede entender eso de hechos esa imagen imagen y semejanza imagen y semejanza de quién como el que somos ahora o el que éramos antes entonces es enormemente rompedor y por eso tarda tantos años en escribirlo porque yo creo que Darwin tenía miedo tenía sabía que iba a ser atacado de una forma virulenta y tenía que tener todos los flecos sueltos atados y afortunadamente surge Wallace que le obliga a publicarlo porque si no lo mismo habían quedado sus papeles ahí en su casa entonces dentro de las evidencias que él tiene que buscar son cosas que se piensen que sean muy exclusivas del hombre y que aparezcan en otras especies es uno de esos flecos que él tiene que atar y entonces una de las cosas que hace es esto es un dibujo de uno de sus libros es que algunas de las cosas de los sentimientos que consideramos humanos aparecen también por ejemplo en el chimpancé del zoológico del hombre y es otra cosa de la que tenemos que ver es decir que si hacemos una lista de las cosas que decimos exclusivas de los humanos esa lista cada vez es más pequeña y cada vez tiene más excepciones y al final yo tengo la sensación que va a quedar en nada nada es exclusivo de los humanos el lenguaje pues sabe se comunican las ballenas los delfines herramientas tengo un amigo que tiene una huerta y las hurracas tienen un nogal las hurracas cogen las nueces y al lado va una carretera y las dejan en la carretera y pasan los camiones y las reviendan y luego bajan las hurracas y se los comen parece alucinante porque eso es planificación y en un pájaro o sea que no estoy hablando de un chimpancé en un pájaro planifica y sabe que llevando allí no tiene que andarse preocupando de intentar picar la cáscara de la nuez que es que se la van a dejar como una tortilla y me parece de verdad o sea y ejemplos de esos hay continuamente bueno ya vamos avanzando Broca es un médico y le llevan a un paciente que de repente ha perdido la capacidad de hablar solo dice una palabra solo dice tan ¿sabes como le llamaban al paciente? tan entonces el paciente muere poco después y Broca hace una autopsia y ve que tiene un derrame en esa zona y que esa zona pues ahora la llamamos el área de Broca y es la que se encarga de mover los labios la lengua las cuerdas vocales la que nos permite hablar y entonces empezamos a entender cómo funciona el cerebro empezamos a entender pues que si hay una lesión puntual localizada en ese punto esa persona deja de hablar y luego surge esta historia que es también muy llamativa este es imaginaos es la época esta que hemos visto en las películas del oeste cuando se están haciendo las líneas de ferrocarril en los Estados Unidos entonces para hacer una vía tú lo que tienes que hacer es tienes que volar rocas para que puedas tender los los rieles entonces este es el capataz de una cuadrilla y lo que hacen es hacer un boquete con una barrena en ese boquete meten pólvora luego la pólvora la tapan con un poco de arena y con esa barra que veis ahí lo golpean para que la pólvora esté comprimida entonces le ponen una mecha eso estalla y vuelan bueno parece que estaba charlando debía ser español y se le olvidó poner la arena y golpeó directamente sobre la pólvora saltaría alguna chispa y aquello explotó entonces esta la barra esta la atravesó por debajo del pómulo por aquí y le salió por aquí que es lo que veis aquí esto es una reconstrucción hecha hace unos años bueno sorprendentemente porque es mil ochocientos sesenta y tantos porque están en medio del campo porque le suben una carreta y le llevan a un pueblo porque no hay antibióticos este señor vive está dos meses entre la vida y la muerte en coma se recupera tiene una infección enorme pero hay muchas cosas que tiene mucha suerte o sea la entrada es muy limpia porque la barra la encuentran a veinte metros con sangre con tejido cerebral vive y lo llamativo que es algo también es que se llamaba Phineas Gage es que sus compañeros de trabajo cuando se reincorpora dicen que Gage ya no es Gage que ha cambiado y que antes era un tipo muy majo muy apreciado y que se ha convertido pues a alguien medio violento que habla con muchos tacos que no se centra en nada entonces por primera vez la personalidad se ve que puede estar afectada por una lesión cerebral y y nosotros cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que a lo largo de nuestra vida hemos cambiado ¿si o no? tú te vas la experiencia lo que has vivido te vas modificando pero todos pensamos pensamos que nuestro yo actual es el definitivo que así es ya como soy ¿no? dentro de 10 años ese yo habrá quedado también atrás y habrá habido una evolución porque es una evolución también en vuestro cerebro ¿vale? bueno a ver ¿quién es este? ¿Tarzán? no un niño salvaje mogli es una de mis fotos más queridas es este mismo solo que estamos acostumbrados a verle con barba y de mayor es Cajal entonces Cajal de niño descubrió la fotografía y le maravilló y siempre fue fotógrafo esto es un autorretrato y bueno pues eso digo que toda la gente que a veces estamos acostumbrados cuando murió Cajal el otro día yo cogí una foto de él con una moto pues fue un motero y estamos acostumbrados también a verle como un ancianito con barba blanca y eso no no era un tipo con una vida incluso estuvo muy metido en temas de drogas y bueno o sea Cajal es el que funda la neurociencia moderna es el mejor científico español sin ninguna duda en este país tenemos la costumbre de sacralizarlo y de convertirlo en un mito y es una pena no hay que convertirlo en un mito tenía sus errores sus prejuicios era fervientemente antinacionalista porque era un nacionalista español era un patriota que para él era fundamental las malas lenguas decían que antes de dar clase iba siempre a un prostíbulo o sea hay toda una serie y yo digo me da igual en mi opinión le humanizan lo que no quiero es que sea un tipo metido en una urna es alguien que escribió muchísimo cosa que en este país es rara porque hemos tenido grandes maestros que no han dejado más que algún comentario en obras de algún discípulo y de los que no sabemos nada pero Cajal escribió toda su vida de niño que era un niño salvaje escribió un libro para cómo apedrear a los de las pandillas enemigas o sea disparaban con onda o sea que no creáis que era una cosa de broma o sea que ahí los descalabramientos tenían que ser así y entonces el libro que se llamaba arte lapidaria explicaba hasta cómo escoger los proyectiles y hasta o sea cuando murió él había estado escribiendo la mañana del día que murió o sea no paró nunca tiene una gran obra hay muchas historias tiene una gran obra que es la histología del sistema nervioso que en un centro donde yo trabajé en Estados Unidos cuando alguien leía la tesis le regalaban la obra de Cajal y os habló una obra escrita casi 100 años antes entonces en los últimos 20 años de su vida estuvo preparando una nueva edición de esa obra cuando él estaba enfermo moribundo la última semana todo el manuscrito de la nueva edición desapareció fue robado de su casa nunca hemos sabido qué ha pasado con él o sea yo tengo la esperanza de que algún día en algún sitio aparezca porque esa obra es fundamental pero lo que tendría que haber sido esa nueva edición con todo lo que él había hecho y aprendido todos sus discípulos trabajando o sea 20 años de trabajo de la escuela de Cajal desaparecieron en ese robo el jefe de mi jefe dice que cuando Cajal murió fueron sus discípulos y saquearon el laboratorio pues una mezcla también de 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 lo que somos en estos países con las reliquias cuando Santa Teresa murió murió en Alba de Tormes por casualidad y entonces el duque de Alba quería que se quedase allí porque ya tenía pinta de ser santa entonces mandaron que la enterraran muy profundo y que echaran toneladas de piedras y argamasa para que eso fuese bueno da igual año siguiente la sacó y él era el general de los carmelitas de su orden y entonces decidió llevarse un recuerdo y se agarró un dedo y se lo llevó e inmediatamente empezó a trocearla y algo parecido hicimos con Cajal no con su cadáver pero si con su obra y con su o sea ya os digo se robaron un montón de cosas algunas han ido apareciendo sus cartas se vendieron a un en un mercadillo y conseguimos recuperar de las aproximadamente 20.000 se han recuperado 3.000 que hubo que pagar a quien las había robado pero bueno son cosas de este país también bueno Cajal es el siglo XX y es cuando estamos haciendo ciencia de verdad y estamos pudiendo curar enfermedades de verdad y tenemos herramientas entonces este que veis no es Cajal este es Foch y Foch si os fijáis lo grande que son estos cortes fijaros en los detalles este es esto es cerebro humano entonces Foch era un tipo un investigador alemán que que era un experto en la corteza cerebral la corteza es lo lo más externo y donde están las funciones importantes la inteligencia la habla todo eso está en la corteza y entonces en esos momentos Alemania está en muy buena relación con la unión soviética porque los Alemania ha perdido la primera guerra mundial el tratado de Versalles le impide una serie de cosas le impide por ejemplo formar aviadores es todo para intentar evitar que Alemania pueda convertirse otra vez en una potencia militar entonces como se van bien con los rusos los alemanes mandan a jóvenes a formarse de pilotos en la unión soviética ¿de acuerdo? entonces Lenin muere y entonces la unión soviética le pide a su amigo Alemania que Vogt estudie el cerebro del genio mayor que ha existido que por supuesto es Lenin pero tiene que encontrar que es un genio entonces Vogt hace lo que le manda su gobierno y estudia el cerebro de Lenin donde apenas se encuentra más que hay unas células en K3 o sea yo creo que Vogt debía estar desesperado por encontrar algo que fuese diferente en el cerebro de Lenin porque todos los cerebros son diferentes pero el genio nunca ha aparecido se ha buscado en el cerebro de Einstein se ha buscado en el cerebro de mucha gente pero que es lo que pasa que las buenas relaciones entre la Unión Soviética y Alemania se estropean como todos sabéis entran en guerra y el gobierno alemán que a Vogt le ha dicho que se vaya a la Unión Soviética a estudiar el cerebro de Lenin dice que es un traidor porque ha estudiado el cerebro de Lenin y lo que hacen es cerrar su instituto de investigación y mandarle a la mili mandarle al ejército le mandan de cabo al frente entonces es eso es decir a veces vemos la ciencia como una cosa la ciencia está mezclada de dinero de política de pasiones y esto es parte también parte también de ella V O GT Oscar Ford bueno más cosas este ¿sabéis quién es? nadie es premio nobel bueno os lo dejo de tarea su descubrimiento es este por esto le dan el premio nobel ¿sabéis lo que es? esto es una lobotomía ¿qué es una lobotomía? pues cortar un lóbulo del cerebro entonces ¿qué es lo que hacen? hacen un pequeño boquete aquí en la sien meten este cuchillo y lo mueven para arriba y para abajo Egas Moniz que es el que hace esta técnica recibe el premio nobel por ello y ahora la gente le insulta y hay campañas públicas para que se le retire el premio nobel y no es así en su momento esto fue un enorme avance los enfermos mentales agresivos estaban encadenados a una pared donde hacían sus excrementos y donde se les llevaba un plato de comida a una distancia razonable para que no te pudiera agarrar y así había cientos de miles de personas y entonces la lobotomía ¿qué es lo que hacía? es convertirles en manejables y convertirles es decir que no se no hiciesen daño a otras personas les dejaba como un como un vegetal pues depende o sea normalmente iban midiendo cuánto cortaban porque estaban hablando con ellos para daros una idea de que en aquel momento era un avance importante a una de las hermanas de los Kennedy le hicieron la lobotomía curiosamente era no sé si la quinta y es la que más tiempo vivió y a veces también yo creo en eso es decir no podemos aplicar nuestros criterios de 2015 para juzgar lo que se hacía en 1950 porque en esos momentos no teníamos fármacos y en la década de los 50 es cuando aparecieron los neurofármacos y por primera vez tuvimos algo para luchar contra la esquizofrenia y tuvimos algo para luchar contra la depresión y tuvimos algo para luchar contra las enfermedades mentales en general y esos fármacos los hemos ido mejorando año a año y década a década entonces los primeros que había tenían unos efectos secundarios terribles pero eran mejor que no tener nada eso no quiere decir que no cometamos errores pero os insisto en decir no podemos hacer trampas no podemos hacer trampas con la historia bueno Penfield Penfield es un tipo que viene a hacer el postdoc a España porque en algún momento de nuestra historia fuimos una nación que hacía ciencia y todo eso se lo lleva el tsunami de la guerra civil donde se van yo creo que de las 12 universidades que había en aquel momento hay 8 rectores que van al exilio algunos asesinados el de Granada es asesinado que era un salmantino discípulo de Unamuno Unamuno es encerrado en su casa y no puede salir y muere pocos meses después los mejores científicos se van Cajal que ha presidido hasta el 34 la Junta de Ampliación de Estudios que ha hecho ciencia de verdad que ha creado institutos que ha dicho que ha creado una estación oceanográfica en Santander que ha mandado a los mejores jóvenes a estudiar al extranjero por primera vez muere en el 34 afortunadamente y le sucede Bolívar que es el gran zoologo que hay en este país y Bolívar tiene que marchar al exilio creo que con 89 o 90 años y ese es el país que tenemos donde perdonadme pero seguimos teniendo gente enterrada en las cunetas y no es política es que tenemos gente enterrada en las cunetas inocentes y es algo que tenemos que recordar también y es parte de la historia de nuestra ciudad bueno que me voy Penfield vino a España a hacer un postdoc con dos cojones y y luego creó el Instituto Neurológico de Montreal donde por primera vez encontrar una cura a la epilepsia bueno teníamos algunos medicamentos que no eran gran cosa pero la epilepsia para que os hagáis una idea es que hay un montón de bueno hay unas pocas neuronas que se ponen a disparar ¿eh? y eso genera bueno nosotros lo llamamos una tormenta eléctrica para que os hagáis es decir ese grupo va generando ondas de actividad ¿vale? entonces bueno pues eso hace que tengas esas convulsiones típicas de la epilepsia también os lo cuento de forma sencilla y normalmente se pasa y no pasa nada lo único que tienes que decir es que alguien tiene un ataque epiléptico dejarle tranquilo que no se haga daño que no se golpee contra una mesa y a los pocos minutos se ha recurrido bueno Penfield ¿cuál es la idea? que yo puedo si yo destruyo el foco epiléptico pues destruyo la epilepsia ¿se entiende? entonces si yo el punto de inicio donde está el problema lo consigo o destruir o aislar esa tormenta eléctrica la convierto en localizada para que os hagáis una idea hay un truco temprano que es cortar el cuerpo calloso que es lo que une los dos hemisferios y sorprendentemente no pasaba apenas nada entonces ¿qué es lo que conseguías? que si tenías el foco solamente en un lado medio cerebro ya le dejabas libre de epilepsia bueno entonces Penfield se pone lo que hace es operar para destruir los focos epilépticos ¿cuál es el problema que tiene? localizarlos tú puedes tener unos electores puestos en la cabeza pero eso no te dice en qué punto está sucediendo entonces lo que él hace es esto curiosamente nuestro cerebro tiene muchas cosas peculiares no tiene receptores para dolor ¿qué implica eso? que si yo os anestesio con la anestesia del dentista el cuero cabelludo yo os puedo abrir la tapa esto no lo hagáis niños no lo hagáis en vuestra casa y yo puedo estar contigo con la cabeza abierta charlando y entonces este este es un cerebro de un tipo que está aquí al lado de Penfield charlando con él y Penfield va poniendo numeritos que es estos papelitos que veis aquí y va con un electrodo muy fino con un alambre muy fino con una aguja pinchando en cada sitio buscando la epilepsia ¿vale? bueno entonces es una gozada porque la persona te dice lo que está sintiendo no hay daño no es algo bueno y ahora lo hacemos de otras maneras ¿vale? porque la aguja al pasar hace algo de mata algunas neuronas según va pasando ¿vale? pero de verdad no pasaban entonces por ejemplo es una cosa que me parece interesante la gente la gente le dice a Penfield que recuerda cosas que no recordaba recordar me explico se lo hace y entonces dice estoy viendo a mi padre llega con el coche está aparcando está nevando fuera miro por la ventana y yo tengo tres años entonces hay dos explicaciones o nuestro cerebro está lleno de memorias que no conseguimos sacar como un disco duro del que no pudieses entrar en el directorio opción B son alucinaciones no lo sabemos pero sería yo digo o sea el mejor regalo que podría hacerte la ciencia que de repente todos los recuerdos de mi padre que ya no tengo los pudiese volver a ver lo mismo están quizá ahí enterrados bajo estratos de memoria yo os digo no lo sabemos bueno luego si ya entendemos un poco cómo funciona el cerebro conseguimos incluso solucionar quirúrgicamente enfermedades y también farmacológicamente surge la idea de si yo puedo manipularlo entonces por ejemplo esto es un estudio perdón de agresividad que es un gato donde en la zona de la agresividad se le está dando una descarga eléctrica y aquí vemos cómo tiene una rata y está tan tranquilo en España que somos así este experimento se repitió con un toro bravo y salió en todos los telediarios del mundo fue uno de los momentos en que la ciencia española alcanzó las más altas gotas el investigador tenía un mando a distancia y el toro investía y según decían los periódicos y el nodo cuando daba el mando el toro se quedaba como una vaca lechera pero el asunto imaginaros lo que abre de puertas si por ejemplo la gente que tiene adicciones podemos conseguir que dejan las adicciones ayer leían el último artículo que había escrito Sacks ¿vale? él hablaba sobre un hombre que había tenido una enfermedad un club Erbucci y después de este club él le había entrado una ansia le había entrado una ansia por comer decía que podía llegar a abrir una caja de galletas y comérselas todas pero el ansia le había llegado también por el sexo y su mujer con la que tenía una relación muy normal y de amor que la buscaba cinco o seis veces diarias y que no quería preliminares quería ir al grano pero que dos o tres segundos después de terminar quería otra vez o sea era un problema psicológico entonces su mujer le dijo que a ese ritmo que no que no y probablemente sin preliminares menos y entonces que al parecer era buena persona pues se dedicó a buscar pornografía entonces empezó ya teníamos ordenadores empezó a descargarse pornografía y se descargó también pornografía infantil entonces la policía le pilló y le llevaron a un juicio y pidieron 20 años de cárcel y Sachs declaró en su favor que era una enfermedad que nunca había molestado a nadie que no tenía ningún problema con nadie y la juez dijo que que es bien que aceptaba eso pero que él podría haber buscado porque luego le hicieron lo que sea una camisa de fuerza química que es lo que yo os decía con los neurofármacos pues alguien que tiene un comportamiento aberrante pues se llama también castración química se hace con violadores y entonces le aplicaron de esa manera con lo cual ya el deseo sexual bajó a cero y bueno Sachs contaba como habían recuperado su vida y él pero lo que os voy eso es un extremo pero hay o sea se calcula que el uno de cada diez y aquí estamos quizá un centenar de personas pues uno de cada diez tiene algún tipo de desajuste mental con lo cual son millones de personas en nuestro país en algunos casos un desajuste que requiere hospitalización en otros un desajuste que requiere tratamiento y en otros casos un desajuste que hace que seas peculiar a veces el peculiar realmente habría que internarle o viceversa pero pero es parte también de lo que vivimos ¿de acuerdo? voy terminando ya bueno si todavía quería contaros algunas cosas más bueno rápido ahora podemos ver el cerebro vivo lo que no es fácil entonces todo esto lo hacemos con técnicas de neuroimagen que en general es hacer un estímulo el estímulo puede ser poner una imagen puedes poner una imagen de una tragedia o de alguien quien quieres y ver que zonas se estimulan entonces dices aquí este es el estímulo este es el mismo señor cuando no le pones la foto y lo que haces que también es bueno para que interpretéis todas estas cosas porque a veces lo vemos como que fuese lo que haces es restar una imagen de la otra ¿vale? eso tiene muchos riesgos porque nuestro cerebro está haciendo muchas cosas al mismo tiempo aquí evidentemente no o sea si yo veo esto digo corteza ocipital que es esto por lo tanto este señor lo que le están exponiendo una imagen de algo está metido en un tubo un escáner tiene ahí una pequeña pantalla y le han puesto una foto o sea eso es lo que podríamos decir si vemos esto ¿vale? entonces podemos estudiar el cerebro vivo sin generar ningún daño pero claro el cerebro está haciendo controlando el latido cardíaco controlando la respiración está haciendo muchas otras cosas entonces la en teoría si todo va bien pues el esa es la misma señal que estará haciendo el control cuando no tiene la imagen pero siempre es delicado bueno algunos mitos de los que todos habéis ido a hablar y algunos otros que no habéis ido a hablar el mito del 10% enormemente extendido si tú preguntas a una clase de psicólogos o de biólogos o tal ¿cuánto cerebro usa la gente? un tercio te responde el 10% y lo hemos oído todo o sea ahora entonces estos mitos algunas veces les puede seguir la pista y encontrar donde aparecieron por primera vez este se aparece por primera vez en 1880 1890 son los primeros psicólogos Walter James empiezan a estudiar la mente empiezan a estudiar los genios luego os enseño uno y y lo primero que dicen es que el cerebro tiene un gran potencial desaprovechado eso es lo primero que aparece solamente eso y yo creo que todos lo podemos pensar porque es bueno teóricamente pues nuestro cerebro nos puede permitir aprender 40 idiomas y normalmente hablamos uno o dos o sea tenemos un potencial que no estamos usando y eso en cualquier en cualquier tema que os planteéis pero eso va evolucionando primero eso hay un potencial desaprovechado en un momento determinado se cuantifica y se dice la gente usa no sé si es la siguiente que os he traído no bueno todo esto se basa en dos aspectos uno es decir hay todas unas capacidades para hacer cosas y luego es la parte del dinero si tú me das tu dinero yo puedo hacer que tú puedas desarrollar ese 90% que no tienes y luego nos gustan las respuestas fáciles en vez de decir si tú quieres aprender un idioma tienes que ponerte a estudiar gramática estudiar vocabulario y tal pues preferimos que si nos dicen que nos ponen una cinta magnetofónica mientras dormimos pues nos gusta mucho más y si queremos adelgazar en vez de comer menos y hacer más ejercicio aquí tienes esta pastilla o si te pones esta vela en la oreja pues te vas a adelgazar pues compramos la vela pero echando virutes constantemente algunas cosas más esotéricas y otras como que tienen más capas de barniz científico o gente con bata blanca y 9 de cada 10 dentistas recomiendan tomar chicle no sé qué el otro sería el único sensato que dice no como este chicle pero bueno en el almanaque mundial que es una especie de cosa popular porque aquí hay siempre esos flujos un poco extraños ayer también hablaba un poco de esto sobre científicos periodistas que hablan de ciencia el periodista normalmente quiere una gran noticia y el científico que está muy contento de lo que tiene no encajan o sea el periodista quiere que le digas se ha curado el cáncer y tú lo que dices es he conseguido que los linfocitos no sé qué con el tratamiento tal sobrevivan tres horas más y tú no quieres decir crees que estás con un resultado importante pero no dices en ningún entonces hay una disputa entonces bueno aquí el almanac no hay límite lo que puede lograr los científicos los psicólogos nos dicen que solo usamos en torno al 10% de nuestro poder cerebral este es localizado por lo que yo sé en el año 29 en este almanaque mundial imaginaos lo que sería donde todas esas ideas previas de usamos sola parte y aquí ya si estamos hablando o sea va evolucionando las palabras primero es el potencial luego ya es el poder y luego ya solo usamos el 10% del cerebro hasta a Robin le pasa fijaros aquí el enemigo el enemigo de Robin dice no puedes hacer nada contra mí un hombre que utiliza el 90% de su capacidad cerebral pero no creáis que es un tema que le afecta solo a Robin porque incluso a Hulk a pesar del exterior monstruoso de Hulk su mente es tan humana como la de todos pero en este momento solo está usando quizá un 4% como mucho ¿qué va a hacer el pobre Hulk con solo un 4% del cerebro si con el 10% ya vamos mal la mayoría entonces lo que es decir que todo esto llega a la sociedad y hay algún dato científico que hay al principio y ahora os cuento bueno este es el programa de televisión que es más famoso de la historia es cuando Uri Geller se pone a doblar cucharas por televisión española la mejor televisión de España en aquellos momentos porque era la única que había y arreglar despertadores y la gente llamaba alucinada porque le funcionaba entonces Uri Geller también es otro de los que dijo que que la mayoría de la gente intento recordar sus palabras textuales la mayoría de la gente usa un 10% de su cerebro ¿qué quiere decir la mayoría de la gente? que hay unos pocos que tenemos capacidades extraordinarias que son los que podemos hacer cosas extraordinarias como doblar cucharas ¿por qué se llega a esto? bueno se van a siempre yo que digo funciona un poco de la misma manera se van cogiendo trozos de ciencia voy a intentar ir rapidillo la proporción glia las neuronas están rodeadas de otras células que se llama glia glia significaba un poco como pegamento cemento o sea era un poco como los el polispán esto los gusanitos estos blancos que empaquetan las cosas era lo que empaquetaba las neuronas y se dice que hay 10 células de glia por cada neurona con lo cual esto es uno de los datos que se pueden empezar a decir no no ellos que he leído una cosa científica que dice que solo el 10% son neuronas siguiente Cajal trabaja con una técnica que es el método de Golgi que tiñe muy pocas células es una preciosidad es una maravilla es muy caprichoso entonces solo tiñe se calcula un 1 un 2 un 3% menos del 10% pero solo unas pocas luego en todos esos estudios se va viendo que hay neuronas que están inactivas normal y también se van haciendo los estudios estos que os contaba con los electrodos hay sitios donde se ve que si tocas con el electrodo mueves un dedo en otros casos recoges información sensorial que es por ejemplo lo que vemos en los dibujos ánimos cuando te dan un golpe en la corteza occipital que es lo que pasa ves estrellas exacto ¿por qué ves estrellas? porque esto os he dicho que era la zona de la visión entonces tienes alucinaciones simplemente porque has estimulado las neuronas mecánicamente y ves estrellas ¿de acuerdo? entonces hay zonas que ni son motoras ni son sensoriales entonces son áreas silentes en principio dicen como que no hacen nada es todo lo contrario son las que están conectando unas con otras son las zonas de asociación esto que veis aquí son neuronas y glía con dos marcadores estos son zonas que veis activas y todas estas zonas silentes como que no estuvieran haciendo nada este es otro ejemplo bueno ¿por qué esto es mentira? pues porque si el 90% de nuestro cerebro no hiciera nada cuando tenemos un daño puntual como es un derrame pues no pasaría nada y la experiencia es que no es así siempre se generan déficit siempre hay pérdida siempre lo notas los escáneres cerebrales no ven ninguna zona que esté siempre apagada ¿sí? ¿sí? 5 como más la evolución si el cerebro el cerebro es muy caro gastamos el 20% de la energía del cuerpo para solo el 2% del peso entonces no tendríamos tanto cerebro si luego nos sobra el 90% los registros eléctricos siempre ves actividad y las neuronas que son inactivas degeneran se pierden bueno este es el supuestamente el hombre más inteligente del mundo terminó fatal y yo creo que los datos o sea murió muy joven y entonces su familia quedó en muy mala situación económica y él había escrito un libro sobre la inteligencia entonces difundieron que era que tenía un cociente de inteligencia superior a 250 y yo creo que fue una estrategia de supervivencia para vender los libros pero se estudió y se dijo que él tenía esos niveles porque usaba más el cerebro bueno Lucy ya lo dijo bueno entonces lo del 10% para mí es como si dijésemos yo de mi coche realmente solo uso el 10% ¿por qué? porque muchas veces las luces las tengo apagadas solo pongo una de las marchas en un momento determinado los abre ventanillas o como sea no están funcionando en ese momento es decir usamos nuestro cerebro igual que el coche es decir según voy necesitando de forma secuencial voy activando cosas hay cosas que están normalmente funcionando es decir evidentemente el control de la respiración pues funciona también cuando estoy dormido pero por ejemplo el juicio la zona que se encarga del juicio crítico la tengo prácticamente apagada cuando estoy dormido por eso los sueños son tan absurdos porque nuestro cerebro no los está juzgando y por eso tiene esas cosas soníricas que son totalmente eso sin pies ni cabeza bueno el mito del alcohol y las neuronas yo esto me acuerdo cuando yo era estudiante por eso digo que forma aunque te creas que tú eres un científico forma parte de nuestras vidas pues yo me acuerdo que decían vamos a salir esta noche a matar unos cuantos miles de neuronas las nuestras era más o menos esto entonces no es así el alcohol es un depresor del sistema nervioso reduce muchísimo la actividad entonces como lo reduce es lo que hace por ejemplo que hablemos con lengua pastosa o es lo que hace como aquí bueno primero es un tóxico y nuestro hígado intenta destruirlo como hace con todos los tóxicos si el hígado está sobrecargado el hígado empieza a sufrir daños que es lo que conocéis todos lo de las cirrosis que lo vamos convirtiendo en algo parecido a un foie gras ¿vale? pues aumenta mucho la grasa del hígado y entonces te vas como tienes tu sistema nervioso deprimido te tumbas tienes tendencia a sentarte o a caerte o a tumbarte y entonces ese tus reflejos también se vuelven muy lentos y por eso es lo que dices dices el alcohol no mata neuronas mata personas aproximadamente dos millones y medio al año entonces es algo para tener pero hay que decir las cosas ¿cuándo surge eso? estas señoras estas señoras son las de las ligas contra el alcohol y hay que entenderlo también ellas piensan que todos los males de su época surgen del alcohol es el hombre que se dedica a la bebida abandona la familia se gasta el sueldo en alcohol y entonces ya os digo resulta interesante buscar dónde surge por primera vez surge en esta época son ellas las que dicen que el alcohol está matando las neuronas cuando apenas se conoce lo que son las neuronas y bueno los efectos dependen de muchas cosas del tamaño de qué es lo que bebes cómo lo bebes de a qué edad nuestro cerebro aprende muy bien entonces si tú yo digo por ejemplo tabaco los que tengáis hijos o vayáis a tenerlos si tú empiezas a fumar antes de los 13 años tu cerebro aprende muy bien nicotina ¿qué quiere decir? es la típica persona que cuando una boda lleva no sé cuánto tiempo es un fumar en una boda le dice venga joder que es mi boda cómo lo vas a echarte un cigarrillo sale de la boda y se va a comprar una cajetilla o sea es la gente que recae con rapidez ¿por qué? porque su cerebro es igual que cuando aprendes un idioma dices joder que bien aprenden los niños el niño que ha empezado a fumar muy pronto recae con mucha facilidad si has empezado más tarde es mucho más fácil dejarlo entonces por eso es tan importante y por eso estoy de acuerdo con que el tabaco sea caro porque un crío puede marcar una diferencia que valga un euro que valga tres euros ¿vale? bueno el alcohol también hace que disminuya el volumen cerebral lo veis aquí muy bien los espacios los ventrículos acordaros de nuestro amigo Leonardo se ensanchan pero el número de neuronas no por lo tanto no es verdad que el alcohol mate neuronas más cosas bueno el efecto Mozart lo habéis sido también hay que ponerles a los bebés música de Mozart surge por un tipo peculiar Tomatis en el año 40 ya en 1940 él es un médico Torrino y él dice que la música tiene efectos muy beneficiosos en la mente de los bebés a partir de ahí de este Alfred Tomatis que es un francés hay una red con cientos de centros Tomatis por todo el mundo tú puedes si quieres ser diplomado el metro Tomatis con 3.000 euros lo tienes resuelto en una tarde pagas los 3.000 euros te mandan una máquina y un manualillo de instrucciones miles de críos están ahora siendo tratados de uno de estos CDs de efecto Mozart se vendieron 2 millones de ejemplares bueno hubo un estudio serio que es este publicado una buena revista entonces era si tú les pones con estudiantes universitarios que son unos conejillos de indias bastante baratos y que se usan mucho son mucho más baratos que los conejillos de indias reales no se va a comparar bueno entonces tenían que hacer esta figura doblando y cortando un papel y entonces les ponían música de Mozart ruido blanco silencio entonces parece que el estudio con el lo diré con la música de Mozart lo hacían mejor único estudio serio primero era estudiante universitario y no niño segundo nada sobre cociente de inteligencia simplemente que hacían ese test algo más rápido era un test de razonamiento espacial y nada de inteligencia no se ha conseguido replicar este experimento tema clave de la ciencia es una cosa que es sorprendente la repites si sale tal lo confirmas si no sale al menos sospechas uno de los dos no está bien o el que lo ha dicho el primero o los que lo han replicado y la supuesta mejora desaparecía a los 15 minutos todo eso no se cuenta nunca pero hay este libro vendió también creo recordar más de un millón de ejemplares o sea no os imagináis lo que es un millón de ejemplares son millones de euros para el autor para el editorial para todos los productos que salen de aquí discos películas programas en televisión etcétera bueno los mismos efectos con Mozart se ha visto que se hacían también con un vaso de limonada o con una fotocopia de una novela de Stephen King yo digo la limonada me hace más sana y lo más barato es la página de la fotocopia o sea que no hay que gastarse el dinero en un CD pero insisto ha habido este señor es un gobernador de un estado en Estados Unidos el país número uno en ciencia en el mundo el responsable político puso dinero del estado para que hubiese música de Mozart discos en todas las guarderías tú dices la ciencia que hay esto es cero pero políticamente es un acierto cuesta muy poco dinero los padres piensan que el gobernador se preocupa de sus hijos y supuestamente a ellos no les cuesta nada tercero la música clásica no hace daño a nadie todo dices inmediatamente otros gobernadores se hicieron lo mismo los aparatos o estomatis que os digo que podéis comprar por 3000 euros el gobierno polaco lo ha comprado para 200 escuelas es mucho más barato que contratar profesores que formar profesores entonces políticamente lo puedes vender y te cuesta la centésima parte que lo que harías para mejorar realmente el sistema que insisto es tener más profesores y mejores profesores que es lo que sabemos que sí que funciona bueno voy a ir muy rápido a ver perdonad esto os quiero contar y ya con esto termino la comunicación facilitada es una técnica que existe ahora en estos momentos ¿vale? entonces es personas que tienen una discapacidad yo os digo yo lo conozco en el caso del autismo que es un tema que me interesa y en el que trabajo entonces lo que se hace es lo que veis ahí un especialista sujeta la mano de la persona y la le ayuda a que esa persona tecle lo que él quiera ¿vale? aquí lo veis como se hace con una tableta o con un teclado entonces los primeros mensajes si tú leías las experiencias de los padres los padres lloraban porque lo que el hijo les decía es por fin te puedo decir lo que agradezco lo que has hecho por mí todo lo que te quiero ¿vale? entonces dices se vivía como alguien que estaba encerrado dentro de su cuerpo que no podía salir que no podía comunicar y de repente tenemos una herramienta que lo facilita ¿vale? ¿qué pasó? que de repente una de las chicas con autismo el mensaje fue otro dijo que su padre abusaba de ella bueno pues igual que ha contado una cosa puede contar otra al padre le detuvieron detuvieron a la madre también porque no había avisado había excusado de ser cómplice y empezaron a surgir entonces afortunadamente en el juicio que hubo llamaron un juez sensato llamó a científicos a declarar y entonces los científicos hicieron un experimento muy sencillo que es decir bueno ahora le vamos a a enseñar una foto al niño y le vamos a enseñar una foto al experto y le vamos a preguntar qué foto es la que han visto y siempre aunque en teoría el que tenía que responder era el niño era la foto que había visto el experto ¿se entiende? no tenemos al niño o la niña y tenemos al experto o la experta sí entonces el experto agarra la mano y en teoría solo la está sujetando pero el que dice la tecla que hay que pulsar es la niña ¿vale? entonces el punto clave es comprobar que es realmente la niña y no le estás dirigiendo la mano ¿vale? entonces forma de hacerlo a la niña le enseñas una foto de un gato y al al experto le enseñas una foto de un coche ¿qué es lo que has visto? coche entonces quien estaba hablando realmente era el experto 20 o sea esos padres fueron asueltos pero decían todos mis vecinos piensan que ha abusado de mi hija me ha costado 60.000 dólares en abogados mi familia está destruida y hubo en total creo que ha habido hasta el momento 20 y tantos casos de eso de acusar de abusos a los padres y en todos en todos los casos que yo sepa se ha demostrado y y hay algo que es especialmente sorprendente y me parece una de las expertas que es el caso que he podido estudiar y leer ella escribió un libro contando luego su experiencia ella creía realmente que era la niña la que hablaba o sea cuando los experimentos que se hicieron demostraron que no era no podía ser la niña sino que era ella les preguntaban cosas que por ejemplo uno podía saber y otro no entonces siempre era la experta pero ella no se lo creía o sea cuando le vio las evidencias tal pidió perdón a los padres pero no era algo de maldad de voy a machacarte ella realmente creía que la niña era la que estaba dirigiendo la mano vale eso me parece muy importante bueno esto es una de esas familias pues eso cuando salen el padre y la madre de la cárcel algunos casos estuvieron más de un año entre que los juicios no sé es un crimen pues imaginaros lo que es abusar de una hija discapacitada bueno no lo dejo aquí preguntas eso que tengo entendido que en los niños se produce como una poda neuronal y si el niño como que adquiere ciertos estímulos las neuronas se conectan y se como que se puedan menos neuronas entonces el tema de la música si que podría ser como un hecho de que el niño tenga un estímulo y no se pierdan tantas neuronas y si que fomente algo a la inteligencia si vamos a ver lo has explicado muy bien nuestro sistema nervioso produce en exceso produce muchas más neuronas de las que necesitamos y luego las que se conectan bien se mantienen y las que no las destruimos es el sistema como funciona que es lo que pasa si tú tienes una rata nosotros decimos un ambiente enriquecido un ambiente enriquecido es una jaula grande con otras ratas y con juguetes juguetes de bebé de estos que suenan tienen colores el cerebro tiene más conexiones digamos frente a un a un ambiente donde solo hay una rata sola en una jaula vacía que es lo que te digo en tu pregunta es decir lo que mejor funciona es no música de Mozart sino que los padres le hablen le lean cuentos les escuchen estén con él le saquen de paseo todas esas aferencias son muchísimo más importantes y son gratis ¿vale? o sea el problema es que vivimos en una sociedad donde queremos soluciones rápidas pagando entonces en vez de dedicar tiempo a tus hijos es mucho más barato comprar por 20 euros un CD y ponérselo y dedicarte a tus cosas entonces lo que dices es cierto pero es mucho más mejor para el desarrollo cerebral eso hablar con ellos leerles cuentos más preguntas ¿sí? ¿Usted ha entendido en ese sentido también de que las células del cerebro no se reproducen sino que van muriendo paulatinamente y es decir teóricamente vamos a menos sí dos cosas una tenemos dos zonas del cerebro que producen nuevas neuronas en toda la vida adulta por lo que sabemos no son son solo en dos zonas localizadas si tenemos un derrame no van para allá a resolver el problema tenéis que tener ojo con lo del número de neuronas los niños con autismo tienen más neuronas que los niños sin autismo de hecho una de las teorías es que tienen el autismo porque es mecanismo de poda no ha funcionado bien y luego la segunda parte es que antes creíamos que perdíamos muchas neuronas cada día no es verdad llegamos a edades muy avanzadas si no has tenido problemas de enfermedad con prácticamente el mismo número o sea el declive es muy lento las neuronas en general resisten casi toda la vida de una persona en la inmensa mayoría de los casos una cosa que el tema de a mi me sorprende que no lo hayas puesto como uno de los primeros el tema de los dos hemisferios del cerebro el racional y el emocional si es lo que os digo elegido y como veis me quedan algunos mitos más por contaros ese es otro de los de los famosos mitos que hay o sea no es así el cerebro funciona mucho más integrado de lo que creemos con la edad también se va integrando más es otro de las o sea el cerebro es muy plástico estábamos acostumbrados a verlo como una cosa fija y que a partir de los dos años lo único que podíamos era irnoslo destruyendo no es verdad se adapta mucho y eso no es cierto o sea que que sí que hay funciones que están que son asimétricas que están más localizadas en uno de los dos hemisferios varía también si eres turdo o diestro que es también otra de las cosas curiosas pero no hay un hemisferio artístico y otro racional no, no es así pero bueno da para mucho Carlos pues la pregunta es que donde quedaría la psicología entre la neurociencia y digamos la superstición es como que tenga un papel que lidie entre los dos que pregunta más malvada es curiosa vamos a ver yo creo la psicología es una ciencia muy joven y tiene un siglo prácticamente y como ciencia joven ha tenido sarampiones y ha tenido enfermedades de la infancia y yo creo que forma parte de la neurociencia tiene teorías que ya os digo que han sido simplemente desacreditadas yo soy muy crítico con el psicoanálisis por ejemplo y hay países donde el psicoanálisis es que se psicoanaliza la mitad de la población entonces yo creo que que es fundamental que que los psicólogos refuercen esa base científica que creo que lo están haciendo y y que es y que también los que somos más de de célula como es mi caso también podemos aprender mucho de ellos entonces lo que os digo es decir creo que simplemente es un proceso del desarrollo de una nueva disciplina y una disciplina que surge en cierta manera de nuevo no es no es o sea los primeros psicólogos en muchos casos eran médicos pero pues la química también tuvo sus alquimistas y ese proceso que ha durado siglos aquí lo está se está logrando en décadas pero bueno son una disciplina que a mí me gusta mucho también o sea lo que pasa es que que hay que reforzar todos esos criterios de rigor científico los complementos alimenticios que se toman las madres embarazadas cuando bueno o el DHA yo hablo del caso del DHA que es una cosa que me han dicho a mí que puede funcionar y no sé hasta qué punto en el desarrollo después cerebral que es lo que me han dicho de los niños tiene efecto ¿no? esto es útil bueno aquí tenemos un experto en suplementos alimenticios que lo podría contestar estoy seguro mejor que yo yo mi idea vamos a ver que una alimentación variada para el cerebro o sea un suplemento es si tú tienes una deficiencia y normalmente si tienes una deficiencia no necesitas o sea que si no la tienes con una alimentación sana y normal es suficiente otra cosa si por los motivos que sea tú tienes una deficiencia pues entonces pero nos movemos no sé cómo decir o sea es todo un proceso económico de vender cosas y que muchas veces son absurdas o sea si no hay una deficiencia ¿por qué vas a tomar algo? y sobre todo ¿por qué no lo sustituís es un poco el ejemplo también de lo del C. de Mozart si tú diciéndole cosas a tu hijo contándole leyéndole un cuento es que es es mucho mejor eso comerse una sardina que que tomar una pastilla de fósforo y aquí pero bueno insisto tienes la suerte de tener al doctor López Nicolás aquí que seguro que que te lo puede contestar con mucho más criterio que yo no no es que lo mismo es esto es el l Gracias por ver el video.